¿Quieres lucir más sexy? Bella y seductora que nunca para ti llegó Maxi Plus, la prenda inteligente que realza tu derriere Con Maxi Plus todo me queda bien y a ellos les encanta Indeformable, cómodo, invisible y con forma natural Maxi Plus es el más que aumenta tus glúteos para que lucas mejor que nunca Maxi Plus es ideal para mis jeans y no se marca Se ve perfecto con toda la ropa Se ve tan bien que después que lo usas ya no puedes vivir sin él Llama ahora el número en pantalla y recibe Maxi Plus en blanco y negro en oferta especial Pero eso no es todo Con tu orden recibirás gratis el espectacular Maxi Bra Para aumentar el gusto y lucir irresistible Ordené Maxi Plus y me dieron Maxi Bra gratis, el complemento ideal Maxi Plus me encanta Y con Maxi Bra estoy muy feliz ¿Qué esperas? Aprovecha la promoción Ordena Maxi Plus en blanco y negro a precio especial Y lleva gratis Maxi Bra color piel Para que luzcas más sexy, sensual Maxi Plus y Maxi Bra Las prendas inteligentes que realzan tu figura ¡Maya!